Los Valedores Gracias Siento que me robas la vida cuando me das un besador Siento que me robas el alma si conmigo te tengo No siento los pies en la tierra cuando estás a mi lado mi amor Me tiene mucho cariño consentido, me hace sentir lo que no había sentido Me tienes un loquito, un loquito de amor y estar conmigo siempre me emociona No siento los minutos ni las horas Porque tú, porque tú, porque tú me llevas al cielo Si me miras y me tocas, si me besas en la boca Siento que en otro mundo me voy a ver Yo te necesito como el cristiano de la Biblia Te has dado amor a mi vida Gracias por entregarme tu amor, mi amor Cuando respiro todo lo que siento y me escondes y no me loco Todo es diferente cuando entre mi brazo yo te tengo a ti Tú no sabes como te amo, es yo y te mato que te tengo cuerpo Yo siento en tus manos, es solo mi amor Porque tú, porque tú, porque tú me llevas al cielo Si me miras y me tocas, si me besas en la boca Siento que en otro mundo me voy a ver Ay, me voy Al patrónato, a la mejor 99.9 Mis amigos de la mejor 99.9 Qué chulada, compadito Gracias, ya nos vamos, hasta la próxima Un placer y un privilegio Que hubiera estado con ustedes Los valentores de la sierra Siento que mi Dios me ha premiado por traerte mi vida Y nunca voy a desbraudarte, te lo juro mi reina Como yo te nadie te quiere sobre toda la tierra, mi amor Eres la bendición de la que espera Soy el chico que busca el agua Y tus labios saciaron mis ganas Yo quiero que este amor sea para siempre Y que seamos de envidia de la gente Porque tú, porque tú, porque tú Me llevas al cielo Si me miras y me tocas Si me besas en la boca Siento que en otro mundo me voy a ver Yo te necesito Como el cristiano de la Biblia Le has dado amor a mi vida Gracias por entregarme tu amor, mi amor Me llevas al cielo Si me miras y me tocas Si me besas en la boca Siento que en otro mundo me voy a ver Ay, me voy Con permiso, gracias 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 ¿Vale, Dolores? ¿Y así? ¿Súbelé?